Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Vos le pegás a mamá para decirle que la querés? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género.